Hola les doy la bienvenida entonces a un nuevo vídeo regresando de unas dos semanas de vacaciones solucionando situaciones familiares y en esta ocasión les traigo entonces un nuevo plugin la gente de Sonimos está presentando o presentó recientemente su Son EQ2 cuyo precio de lanzamiento está en 99 dólares pero el precio regular en el mismo es de 129 dólares pero para aquellos que quieran saborear entonces el color y lo que ofrece este plugin de ecualización ellos tienen la primera versión el Son EQ1 totalmente gratis lo que tienes que hacer es irte simplemente a la descripción de este vídeo y buscar el enlace que te dejaré directamente entonces aquí al sitio web de Sonimos.com y tendrás acceso al Son EQ versión 1 totalmente gratis como puedes ver está la versión free emulado entonces de un equipo vintage como puedes ver nos ofrece tres bandas bajas medias y altas dos filtros musicales tanto low pass como high pass también tenemos preamplificador con potenciador de bajas frecuencias funciona 64 bits de forma nativa soporta son press right de hasta 192 kilohertz totalmente gratis simplemente pasas acá le vas a dar descarga gratuita te va a pedir un correo electrónico y a tu correo te va a enviar entonces el enlace para que lo descargues si no te llega el enlace revisa tu buzón de spam porque me pasó personalmente que se fue directamente spam y luego simplemente le das clic al enlace y tendrás acceso a las dos versiones tanto para mac como para windows soporta cualquier formato como puedes ver aquí de plugin vst 2.4 3.0 de 32 y 64 bits ok tanto un mac desde 10.6 en adelante como desde windows xp soporta un sistema bastante viejo para estos tiempos así de sencillo te harás entonces con la versión número 1 del Son EQ totalmente gratis lo pruebas si te gusta entonces lo que te ofrece te podría decir entonces por la versión paga del Son EQ 2 que ha sido obviamente totalmente renovado mejorado en algunas características en sus filtros tiene un preamplificador dedicado en fin entonces ya podrías saborear algo un poco más profesional por así llamarlo y eso es básicamente entonces el motivo de este vídeo para que te pases y descargue la versión gratuita del Son EQ totalmente gratis con esto cierro este vídeo esperando que la información compartida te pueda ser útil en algún grado si así es un like no cae mal compártelo suscríbete al canal si eres nuevo y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos